Hola, ¿qué tal compañeros? Así es, buenos días. Estamos desde las oficinas principales de diálisis de Honduras, acá en la ciudad de Catacamas. Conmigo el doctor Andino, quien es el presidente de la Comisión de Apoyo de los Pacientes Renales, acá en la ciudad de Catacamas. Preocupación por parte de los pacientes, doctor, ¿qué es lo que está sucediendo con la Secretaría de Salud actualmente en cuanto a lo que es el servicio en Tegucigalpe, San Pedro Azul, que aparentemente se ha suspendido? Buen día. Fíjese que es fácil opinar cuando no somos pacientes, pero no me gustaría estar en el lugar de los pacientes donde tanta incertidumbre los hace sentir temor. Lo que estamos teniendo hoy es una mezcla de opacidad e incertidumbre, una opacidad que surge allá en la CESAL. La Secretaría de Salud llama a la licitación con la intención de ir viendo cómo se sustituye a la empresa actual. Yo entiendo que hay que abrir las oportunidades de competencia, pero lo que nadie entiende es por qué en esa licitación no se le permitió participar a la asociación ALPAR, que es la asociación que representa jurídicamente a los pacientes renales en todo el país. ¿Por qué no se les permitió la observación? Y al no permitirles la observación aparece una nueva empresa ganadora de las dos ciudades más importantes del país. Eso crea muchas preguntas con respuestas ambiguas. ¿Hay temor que se pueda quitar este mismo servicio aquí en la ciudad de Catacamas? Bueno, esa es una pregunta que no podremos contestar hoy. Si mañana ganara la empresa X, se le pregunta en el aire, ¿la empresa X podrá darle mantenimiento y adquirir la clínica de Catacamas? ¿O deberemos esperar a que construya e instale una nueva clínica? Nadie sabe. Muchos dicen de que por qué los pacientes defienden a diálisis de hondo graso, por qué lo hacen, si en realidad deberían de ser ellos que salgan afronta. Y ese comentario les es muy dañino a ellos, les es muy hiriente, porque les hace ver como tontos o ineptos, que simplemente salen a defender una empresa y no es así. Los pacientes renales defienden el servicio que reciben, porque el servicio es bueno y porque el servicio les prolonga la vida. Al decir que el servicio es bueno, no estamos diciendo que no deba ser removida, pero eso solo lo saben ellos allá, porque los pacientes renales no entienden cuál es el eterno conflicto entre CESAL y la empresa. Bueno, este es mi contacto, el doctor Carlos Sandino, quien es el presidente del Comité de Apoyo en cuanto a pacientes renales acá en la ciudad de Catacamas. Retorno con ustedes en cámaras de Noé Ordoñez.